Y dije, este pie tiene el tamaño de ese hoyo. Y ráscalas que dejo ir mi pata derecha, Maggi, con todo y calcetín en el hoyo del baño. Y vamos a ver. Y me lo meto así. Y iba a hacer la prueba, pues, de bajar el agua. Y dije yo, si el baño no se ahoga, o sea, que se tumbara, que empezara y saliera agua. Con mi pie ahí adentro, dije, pues sí se puede ir toda esta caca. Porque sabía que no me iba a llevar con todo y pie. Metí mi patita y dejé ir el agua y efectivamente el agua se fue. Y dije, a este hoyo le cabe toda esta caca fácilmente. Y se la lleva. Porque el agua se fue. Si hubiera habido caca, se lleva la caca también. No es que yo fuera una caca, ¿verdad? Sino que mi piecito tenía el tamaño de una caca. Entonces, cuando ya había comprobado todo, dije, le voy a contar a mis amigos. Voy a llamar a los noticieros para contarles que acabo de descubrir cuánta caca se puede ir por ese baño. Se puede ir una cagada del tamaño de mi pata. Y cuando quiero sacar mi piecito, ¡mi piecito no salía, madre! Y ahí estaba yo jalando y jalando mi patita y jalando mi patita. Y decía, ¡ay! ¡Mamá! Pero mi mamá no estaba, así que después me acordé y dije yo, ¡ah, pues no está! Y dije, ¡mamá! Y me preguntaron por afuera, ¿qué te pasa? Y yo les dije, ¡el baño, magi! ¡El baño! Y me dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿El baño qué? ¿Se tapó o qué? ¡No! Creo que el baño me confundió por caca. Y no me quiere dejar ir. Me tiene al lado. Yo no soy una caca. Y mis amigos me preguntaron, ¿qué te pasa, magi? Y yo les dije, no sé cómo, no tengo idea cómo, pero mi pie está adentro del baño y se atoró. Y no puedo sacarlo. Y no sé cómo pasó.